Listo, ya habrán visto el unboxing de Fuller, campaña número 4, ahora vamos a mostrarles todo lo que es la bolletería para la campaña número 622, así que comencemos. Listo, antes de comenzar a mostrarles el ganamás, me pasó a decirles en el unboxing que mi coordinadora me dijo que me debe haber llegado una fragancia fruta y gratis. Y aquí tengo la factura, aquí es donde les muestro. Dice premios gratis. Colorful strawberry, pero me comentó que en la siguiente campaña la estaré recibiendo en las 5, o sea que en la próxima me debe mandar esa fragancia gratis y ahora sí vamos a mostrarles el ganamás. Y vienen estos geles repelentes de insectos. En paquete vienen a un superpicio, dice que 2 por 90 cada paquete, la verdad que es muy buena la oferta. Y aquí dice que, que por cada 4 unidades, o sea 2 paquetes de los insectos nos podemos ganar estos botes multiusos. Y pues vamos a ver, a ver, vamos a ver si nos piden estos gelesitos para ganar su potencia, pero lo más probable es que si me los llegan a ganar, pues los 20. Y aquí dice que eso se va a entregar hasta la campaña número 9, por su cualidad. Aquí las, aquí las salvagio, tanto la nueva como la black y la fire. Y aquí como ganar, por cuantas fragancias ganan. Esta oferta de fragancias de caballero, la acá se ve muy buena. La Hello Kitty, miren, viene muy buena oferta en esta campaña, 120, es muy buena la oferta. La Santar, 2 por 165, igual muy buena la oferta. La Laiju, 2 por 120. Este, este gel alcanforado de tarro, que ya me lo pidieron hace varias campañas. La Armando Pre, Legend, pues muy buena la oferta, 3 por 100. 3 por 100, 3 por 100, es muy buena. Y pues yo creo que esta sí la voy a aprovechar, porque ya me salió por acabar mi, mis repostas que tenía. Por eso es que tenía, y pues probablemente me quede con una y las todas las vayas, las ponga a la venta. Así que esta sí la quiero cogerla. Esta pomadita, que es la de los pies, de 2,50, es muy buena la oferta. Que pues la que me llevan a publicar, me la quedo, me la quedo, porque sí me ayuda bastante a mis pesitos, me la quedo bastante. Aquí todo el material de apoyo para Fuller. La oportunidad de campaña 6, que son estos juegos de vados, por 80 pesitos, pero hay que meter los 660 puntos en esta campaña para poderlo solicitar. Y el juego del Ededón, que todavía continúa en campaña 6, y en la campaña 7 esta última para meterlo, y nos llega este regalo en la misma última campaña. Aquí esto es para las que están en campaña 6, todo esto, esta la ofrecieron para las invitadas de campaña 20, creo que si no me equivoco. La nueva Colibrí, que la voy a estar pidiendo para promocionarla con las tiendas. La Colibrí dice aquí de Sire, que se va a lanzar en campaña 8. Ahora paso al folleto de Aulet, a ver que os faltas bien esta vez. Este sale muy bueno, se lo recomiendo bastante. La ginecita que me lo pide hace tiempo, sí lo recomienda y es de un plástico que aguanta bastante el calor en el micro. Esas botellitas, que cute, muy monas. Estas tazones, estos mejor no creo que ya me los habían pedido en el catálogo anteriormente cuando me habían salido, esta pincita. Esta caja arra eléctrica. Licuadoras por acá, el gatito, el Feng Shui. Aquí la noción del wow, esta noción del terapia, miren en el audio de A70, muy buena oferta. Porque creo que siempre viene a 100 pesos mayormente esta loción. Este rodillo, este fragancia corporal. Esta ranita por acá. Este organizador. La Glamour por acá. Perfume Rolet, dice acá solamente 20 pesos de estos de dama. A los 80, a los 90, bueno, viene muy buena oferta la Glamour. El Salfari Leather, que pues este ya lo pedí, no. Así que no creo pedirlo porque todavía tengo hace tiempo que lo pedí en un catálogo. No me recuerdo en campaña, pero aún no lo he usado, así que no creo pedirlo. Pero viene a su perfección. Y este termo en color rosadito, 100 pesos, verás muy bueno. Y pues aquí ya finalizamos ya lo que es la folletería de Fuller, campaña número 6. Espero que les haya gustado. Y en el siguiente video les voy a mostrar el catálogo para lo vean más a fondo. Saludos a todos, bye. Saludos a todos. ¡SUSCRIBETE! ¡Gracias! Gracias.